¡Buenas gente! ¿Cómo estamos RiotPolice? Vamos a liarla un poco, a ver, como podéis ver las misiones, todas pasadas, super al 100%, pero bueno es hoy, jajaja, mentira, pero bueno, da igual, jajaja. Y esto, Secret Mission The Last Man Standing In This Brutal Fight, o sea, una pelea brutal hasta la muerte. Pues vamos a ver qué es esto, ¿no? Ah, vale, ya me acuerdo. Hay que eliminar a todos los manifestantes, pero como podéis ver, solo tenemos cañones de agua. Oye, ¿cómo iba esto? Tenemos cañones de agua por toda la ciudad. Venga, echadlo para afuera, echadlo para afuera. Me van a destruir el vehículo, ya está medio muerto. Como ya sabéis del... Toma, mamones. Del anterior. Supresor. Venga, uuuh. Y sale, es que salen más de los bares y esto, y no sé yo como narices. ¿Cómo demonios? A ver, iros juntando todos, porque si no... Se va a liar, parda. Venga, a todo cristo. ¿Y aquí qué hay? Dios. Eh... Venga, ahí, todo fuera. Mamones. Cargaos. Fuera. Fuera. Unos, dos. Unos, dos. No, tenéis por favor. Cuarto, cochele a la otra. Compañer, asistencia. No, 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 no. Puedes ir. Pero lo que os digo, que está esto en modo... Venga, tijadle a todos. ¡Oh! ¡Ja, ja! Está esto un poco lioso, porque es que no sé yo como... Como narices. ¡¿Que ves?! ¡Mufet! ¡Me volvemos a la derecha, suena! ¡Deme hola a mi prójima! ¡Venga al suelo! ¡Hajajajaja! ¡Hasta que se pongan en verde y salen y huyen! ¡Vamos a su coca! ¡Vamos a tryin' a escoger! ¡Forten el vehiculo! ¡Así que no le pones a unembierre! ¡Suscríbete con... ¡Hasta el control! Vamos a seguir. ¡Hola, Polinesios! ¡Dale hola a Finna! ¡Tengo que seguir! ¡Oh, no! ¡Me han... me han... me han... me han jodido este! ¡Me cago en todo! ¡Gentuza! ¡Tengo que mantener la paz! ¡Mua! ¿Y ahora qué? ¿Me he quedado sin uno aquí? ¿Aquí cuántas tengo? ¡No! ¡No, no le he preguntado por el que me ha quedado el asistente de la ordenadora! ¡Supresión! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Ahora! ¡Tiro para fuera mamón! ¡Y claro! ¡Hay que... ¡Ja! ¡Este está herido! ¡Este está muerto ahí ya! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡A estos, a estos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Largo de aquí! ¡Fascar! ¡Largaos a vuestra casa mamones! ¡Ya huyen, ya huyen! ¡Vamos! ¡Dócrata! ¡Largaos a vuestra casa! ¡Dócrata! ¡A Bueno, pues esto parece que no tiene ningún objetivo, es cargar Santo Cristo y no sé, es que tampoco le veo yo que esto acabe nunca, porque como no tiene final, sale todo el mundo gente, en todas partes. Salen todos gatos, gente, así que no sé, veis vosotros dos venid por aquí, abajo, vosotros dos, esto está vacío, aquí no hay nadie, os venid por aquí, y estos de acá, se van al metro. Vamos dándole más avance. Hola, a la quinta leche se van. Ese no sé dónde salen, un horito ahí, venga, para se fastidie. No hay nadie en parda. No hay nadie en parda. Venga hombre, largo. Ah, no hay nadie en parda. He. Eh, ha pasado. Eh, 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 eh. ¿Hay algo? ¿Han destrozado otro? Ven aquí, ayuda aquí abajo, este está aquí, el... ¡Dios mío! ¡Qué de gente aquí tirada! Que bueno, toma ya. ¿De dónde salen? Salen de aquí también. ¡Sí! Qué bueno. Le bastó chica. Ay, que no salga nadie de la de esto. Si evitamos que salga gente de los sitios, supongo que podremos pasar a un lado. Si esta correteando toda la gente, por todos lados... ¡Ay, Dios! ¿De dónde salen? ¿De aquí también salen? ¡Pues vaya leche! ¿De dónde te crees que vas? ¡Vamonazo! ¡Toma ya! ¡En toda la cara! ¡Chorra con toda la cara! ¡Vamón! ¡Ahí, ahí! ¡Toma! ¡Me suelo! ¡Ja, ja! ¡Contra el edificio! ¡Aplastadlos ahí! ¡Ja, ja! ¡Y también salen de más arriba! ¡Porque viene gente por aquí! ¡Aquí a lo mejor! ¡Desde aquí! ¡Aquí tengo uno destruido! ¡El de antes! ¿Y esta gente de dónde sale, tío? ¡Vamos! ¡Aquí tengo uno destruido! ¡Aquí tengo uno destruido! ¡Aaah! ¡Zasca! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pfff! ¡Fácil a mí! ¡Pero qué demonios! ¡¿De dónde vienen, tío?! ¡Aaah! ¿Puedo? ¡Puedo? ¡Fuego, marcha a la red! ¡Bien, vamos! ¡Ajuntos, salen de aquí también! ¡Puedo? ¡Puedo? ¿Puedo? ¡Puedo? ¡No! 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 Es que yo supongo que hay que hacer esto. Es que no hay otra cosa, eh. Ya me han destruido este también. Me cago en todo, tío. A ver, uno para aquí arriba. Sigue subiendo. Venga, fuera de aquí. ¡No se lesen, ahora sí! Police, policie, policie, vamos... ¡Eh, salen de este edificio también! ¡Esto es verdad, gente! Uy, pero que no os desperdiquéis, que os van a matar, pero que hacéis, Dios mío, en serio, ven aquí, ayuda al compañero, tío, vale, ahora los vamos echando, a estos, a estos, ahí, 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 toma ya. Vienen de por aquí abajo, deben de salir de por aquí, pues no entiendo, como puedo hacer que, mover, moveros, moveros, me tiran pedruscos, mamón. Queda, queda, algo, ¿y este? ¿Ese tío que hace aquí? ¿Lo está liando por acá? ¿Qué quiero, que lo enganche bien o qué? A ver, vosotros dos, os vayan bajando. Uy, que me vienen, que me vienen. A ver, a ver, échalos para afuera. Pues a lo mejor son diez minutos, ¿no? Aguantad o algo, o qué. No entiendo, es que no... Tengo 14 cañones vivos todavía. Si, tienes dos preguntas en adelante, lo solicite ahora. Vale, vamos. Vamos a mover. Modricos al Cable. Dicen hola a Bibi. ¡Hasta la próxima! Tengo que mantenerlos en el Cable. Estos dos los tengo por aquí. Aquí tengo también estos dos. Y aquí tengo otros dos. Y más arriba también. A ver, nos vienen por aquí debajo, tío. Ven aquí. Sí, atraviesalo todo, claro. Total. No pasa nada. Que no se acordaran, que no se... Dios. ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡A ver! ¡A ver! ¡Dios! 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 ¡Au! ¡Au! ¡Cuidado! Vale si aquí salen bastantes por este lado. Había uno aquí... Un... Un megáfono ¿no? ¿Hemos visto antes o no? ¿Dónde está? Ah, si de aquí. Puedo bajar a estos dos. A ver si el del megáfono, si se va... Empiezan a salir menos... Menos enemigos, no lo sé. Ok, vamos bajando abajo. Vamos bajando... Vamos bajando... Vamos bajando... Vamos bajando... Vamos bajando... Vamos bajando... Por detrás, por detrás... Bien. A ver... El megáfono estaba aquí... A ver si llegamos a él... Y... Y dejan de salir gente o algo, no sé. Esto es una unidad especial... El megáfono... ¡No te vayas ahora mamón! ¡Ayuda de liarla! Venga, topa fuera... Say hello to Billy, it's time to keep the peeve and out Freaking forget it, I'm out of here Time to keep the peeve Crap 2, 4, 3, in progress, say hello to Billy, you guys going down Coño, ven aquí A ver si llegamos ya a este tío Ay, ay, ay Ya se va, ya se va ¿Dónde vas? Toma ya ¿Dónde te piensas tú que vas? Toma Toma, ahí, ahí, ahí Ahora, ahora menos A ver, ¿y no hay más de estos, entonces? ¡Una vez! Ayuda al compañero ¡Suscríbete! наверное, requiere ayuda Booth, me p*** Hola a Biti ¡Increíble! Pues no entiendo muy bien que debo ser hacer al vídeo A ver si llega a los 10 minutos, a ver qué pasa. A ver si llega a los 10 minutos. A ver qué pasa. ¡No me dejes de ir a la puerta! ¡Dale hola a Billy! ¡Yo! ¡No me dejes de ir al lado! A ver si llega a los 10 minutos. ¡Ya! No me dejes de ir al lado. ¿Lo ha pasado? ¿Estos 10 millones? ¿O ese tiempo? No lo entiendo. No entiendo nada. Oye, no os alejéis, tío, man. Estad en un grupo. Oye, toma agua, ahúgate, mamón. Bueno, quería enseñaros más unidades, pero visto que aquí solo hay... No, fuera. Esto de solo hay cañones es un poco arrojado. City of Tebrin, a propósito. Bueno, vamos a ver esto que es. City of Tebrin, a propósito la auto-registered ilegal immigrants. Bueno, vamos a neutralizar los manifestantes. ¿Veis cuántas unidades tenemos aquí? ¡Dios! Tenemos los supresores y los enforcers. Tiran los dos bolas, pero creo que estos los tiran más. Tiran las bolas más. A ver, a ver, a ver. Tranquilidad, ¿eh? Ya, hay un helicóptero también rondando por ahí, que no se pa' de media chumpera. Supongo que sea de... ¿Te asiste a explotar con violencia? Uy... Creo que sería parda, no es por nada. ¡Vamos! ¡Dale hola a Billy! ¡Vamos! 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 Van a flying a building l ADA ¡Vamos! ¡Vamos! ¡iosa a la cima! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡aperto al sol, recuerdo! ¡Vale! ¡A la cima! ¡Ya! ¡Vale! 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 ¡Que se vaya! ¡Aquí arriba también hay follón! ¡Madre de dios! Se están cargando de todo, macho. Yo, es hora de mantener la paz. Teóricamente debería de traer los... ¡Vamos! ¡Dale hola a Fiddy! ¡Yo! ¡Vamos! 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 ¡Dale hola a Fiddy! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 ¡Hay orden de encerrarme! ¡Ayuda! ¡Llemo! ¡Vamos! ¡Te perdéame! ¡Voy! ¡No te desplazamos! ¡Vamos! ¡No te desplazaste! ¡No me desplazas! ¡Ok por aquí! ¡Vamos! ¡No te llaves! ¡Malditaos! ¡Madre mía! Voy a atizar a Adocristo porque esto es imposible hacer nada. ¡Aquídate de ordenes! ¡Vamos! 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 ¡Está todo incendio! ¡Por Dios! ¡Qué desastre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Yte! ¡Vamos! ¡Adolvo! ¡Nos voy a estar en esa carrera! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Es una de las calles! ¡Oh! ¡Malditaos! ¡Vamos! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos a sacarnos de fuego! ¡Ajuntas de orden! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Fácilte! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Que me los queman! ¡Que me arden! ¡Que me arden! ¡Joder, macho! ¡Hala! Ya lo hemos cagado. Han muerto muchos. Hay muchos agentes, ala. Tienen Kotel y Morotov, macho. Es que eso es nuevo, tío. Passive match por los derechos de los delfines. ¿Y esto qué es? 3. Passive no violent protesters. ¿Qué protesters injurious to less than escort the no violent protesters? 3. Passive. Talk to me. Joder, macho con la cámara, por dios. Vamos a mover. Ahora podemos ir tirando para arriba. ¡Vamos! ¡Cantando! ¡Tienes que esperar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale conmigo! ¡Vamos! a los niños no tienen la mayoría de las otras. ¡Es difícil de volver a rargarle! ¡Vamos! 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 ¡Falarme! ¡Aquídate de ordenes! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Voy a usar el acuario. Voy a usar el acuario. Habla conmigo. Voy a ir. 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 Vamos a ir. Habla conmigo. Voy a ir. ¿Y estos p***os de que son? ¿Es un tío? A ver. Algunos policías se quieren por atrás, por su caso. Vamos a ir. 2-4-3 en progreso. Recuerda tu entrenamiento. Yo. Vamos a hacer esto por el libro. Habla conmigo. Vamos a ir. Esperamos. No. No. Se están atacando a estos. Arrestenlo. Anda. A ver manifestantes, ir tirando. Coño. Lo peor es aquí, macho. Dios, Dios. Arrestenlo. Venga, hombre. La m*** ya. Joder. Si es que no es imposible. Ahí seré un montón de enemigos. A ver. Que si. Este grupo de aquí. Es el que está al lado del vareto ese. Raro. Vale, entonces. ¿Cuánto grupo de manifestantes hay aquí, tío? ¿Y aquí arriba? También más. ¿Y aquí? Joder, tío. El botón. El botón. El botón. El botón. ¿Qué digo yo? Eh, no se si esto sería de mucho, tío? Pero bueno. El botón. Quiero que no se le hagas. Voy a subir. Quiero que no se le hagas. Solo que no se le hagas. ¿Qué? a ver.. vale ahora van yendo estos compañeros eh, eh, eh?! ¡No, no, no, no! ¡Están atacando ya! ¿Cómo puede ser esto aquí? ¡En serio! ¡No, no! ¡Ahora, no! ¡Pero quita la fuerza de los presos! ¡No, no! ¡Escuchad tus entrenamientos! ¡Vamos! ¡En serio! ¡Pero quita la fuerza de los presos! ¡En serio! ¡Ahora, no! ¡Pero quito! ¡Tracias conmigo! Uh bueno. Aguente una order. ¡No! No voy a ir atrás. No. ¡Yo! ¡Muérame! ¡Tracias conmigo! ¡Tracias conmigo! ¡Tracias! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Vamos a ir! Porque es que es imposible jugar a esto, es un juego bastante desequilibrado, o es que tiene que tener algún truco raro que no sé, pero pues vamos, es una cagada, porque vamos, en fin, un saludo gente, hasta el próximo gameplay, así que adiós.